buenos días les habla Rina he estado haciendo mis oraciones de temprano en la mañana y muchas cosas me han venido a mente quizás esta última que les voy a contar ahora les voy a hacer el relato de alguien que ustedes todos hemos oído hablar de él y que todos amamos por su profundidad espiritual y se trata de Rav Ashlak Rav Ashlak alcanzó un nivel espiritual tan alto que llegó a tener ego un ego tan grande que se creía superior a todo su maestro se fue alejando de él y fue cuando él comprendió que le había hecho algo mal hecho pero aparentemente ya era muy tarde y le quitaron todas todo su adelanto espiritual toda su espiritualidad lo dejaron vacío él estuvo tres años y pico casi cuatro años orando hincado en el pie proclamando que no hizo arrepintiéndose pidiendo clamencia hasta que un día Hashem tuvo misericordia de él y le mandó una maestra y no fue nada más y nada menos que Miriam la profeta la hermana mayor de Aarón el sacerdote supremo y Moisés rabino desde ese momento él no solamente se le devolvió todo lo que él había ganado antes de su error sino que lo engrandecieron más al extremo que mundialmente él es conocido como uno de los que entendió lo que Larí el trabajo de Larí y él lo sacó a la luz con esto que le estoy diciendo es que si un grande como lo era y lo fue y lo es Ravashla que pudo caer cuando más nosotros aprovechen este pesa se los digo de corazón aprovechenlo busquen en ustedes cada rincón donde ustedes menos piensan puede estar el eso que ustedes tanto les gusta posiblemente ahí esté busquen no paren de buscar hasta que no la encuentren no son uno no son dos son muchos y disfrazados todos todos usan ropas distintas olores distintos gustos distintos no se dejen engañar pídanle a Ravashla y a Miriam la profeta ayuda ayuda para saber qué es lo que tienen que buscar dónde tienen que buscar dónde se encuentra tanto Satán ego como Lilith la femenina del ego busquen a los dos y esto no es quitarlos es entenderlos es subyugarlos es traerlos a la luz esa es la labor nuestra para con nosotros mismos si hacemos eso la vida cambiará tiene que cambiar porque nosotros hemos cambiado mil bendiciones para todos amén